Uy, una adrenalina bien terrible, buenísima, si se usa de la mejor forma, pero complicada porque esos 24 horas antes son la tensión más grande de que todo salga, de que todo lo que vimos en pantalla durante todos estos meses, todo lo que se ensayó, toda la programación de luces y demás, ya está y la podemos ver y podemos entonces correr todo lo que teníamos en la cabeza 24 horas antes de que suceda. Por eso creo que son las 24 horas de más tensión. Ya el día del show es otra cosa, ya sabes por dónde entras, por dónde bajas, qué va a pasar aquí, qué va a pasar acá. Entonces el día antes para mí siempre es el más pesado que es hoy. El otro día pues me puse a contar porque me tenía una ansiedad de no dormir y como la gente cuenta ovejas yo me puse a contar los choliseos y dije ay Dios mío qué bendición porque creo que son más de 11. Me quedé por 11 y entonces ahí dije guau qué lindo. Estaba recuerdo en casa y mi esposa me dice Cani y una pregunta tú hiciste Bellas Artes porque ya no nos conocimos en el comienzo de mi carrera, me dice tú hiciste Bellas Artes o cómo fue o hiciste. Le dije no, no, la primera vez fue a Choliceo y me dice es un privilegio brutal y le digo así mismo es un privilegio. Te cuento algo que no he dicho pero este lo agradezco porque no ha salido el álbum pero claro a la que salga el álbum pues la gira cambiará, se convertirá en otro título. Pues mira, hay cosas que tengo que repetirme y son las que tienen mucho que ver con que regreso dos años después a un país que en algunas cosas está peor. Saben, cómo no voy a hablar de violencia de género teniendo 12 feminicidios en enero. Entonces la gente va a tener que tolerar que yo siga repitiéndome ciertas cosas porque es necesario o hay otras que son, que tienen que ver con musicalmente que ahí sí intento no repetir. Aunque sea cantar, no es que voy a cantar, yo soy de las que cree como público. Yo me pongo mala cuando oigo un artista y cambia la versión de la canción y digo yo quiero cantar, o sea yo quiero la versión del disco. Trato de ser bastante fiel a lo que la, musicalmente a lo que la gente vino y le hizo comprar un boleto, pero entonces trato de visualmente no repetir, trato de contratar, por ejemplo ahora mismo tenemos un equipo muy diferente, otro totalmente que nos está haciendo toda la puesta en escena, que viajaron desde Argentina para acá. Tengo un equipo de, el técnico de luces es nuevo, el técnico de visuales es nuevo, son los que llevan viajando conmigo y girando dos años. Eso provoca que ellos saben que a ni cuando brinca, a ni cuando se derecha, a ni cuando se izquierda, a ni cuando algo no le gusta, a ni cuando está diciendo algo y tenemos que cubrirla. Eso cambia absolutamente todo y creo que en esas cosas intentó no repetir. ¿Por qué no con John Mico? Porque John Mico es una, bueno, primeramente yo creo que me era, creo que para la gente lo obvio es que somos las dos partes de la comunidad, entonces dirían ah sí, claro, pero creo que teníamos muy pocas cosas en común, si la gente nos ve desde afuera que no sea, que no fuera la más evidente, pero fuera de eso, a la medida que he ido conociendo a Mico, que todo comenzó con verla en un podcast que hablara de mí y de cómo para ella mi historia de vida había sido importante para poder ella hablar con sus padres y tantas cosas que dije, esta nena la tengo que seguir y la empecé a seguir hace unos años y empezamos a desarrollar una amistad y cuando ya tienes a alguien cerca que la ves evolucionar, es como, cómo no voy a hacerlo con ella. Yo creo que para mí era importante hacer algo que en estos momentos me gustan los grandes retos y quería hacer algo que me incomodara y que la incomodara a ella también, entonces no podía hacer algo en el género pop que también es muy amplio y que yo le he hecho un elástico enorme hasta llevarlo a ser regional, mexicano y hasta tantas cosas, para mí era como un punto medio hacer algo tropical que no es lo que suelo hacer y ponerla a ella también a cantar. Hay más colaboraciones, no es un álbum todo de colaboraciones, pero sí hay más colaboraciones. Es un álbum que ya también tiene un ratito canciones que la gente ha escuchado porque desde la canción con Karim León, también con Cristian Nodal, ahora Carla, más fuera de servicio que fui yo solita, ahora con Mico, son canciones que pertenecen a ese álbum que está a punto de salir y que no es que será completado con una o dos, van a haber varias otras canciones en lo que sea el álbum cuando se complete, pero sí queda, si no me equivoco, una o dos colaboraciones más.